Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El queso es bueno hasta para los ratones. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, tenemos una pregunta de una amiga que se llama Ana Margarita Vázquez. Gracias Ana Margarita por hacernos la pregunta. Dice, Frank, una pregunta. A mí me encanta el queso y dicen que el queso se convierte en colesterol. ¿Aplica la misma regla del juego, del huevo o debo hacer la ingesta? Ok. Pues vamos a empezar por explicarle de Ana Margarita que realmente el queso pues es una buena proteína. Es una buena proteína que de hecho alimenta muy bien, ayuda a subir el metabolismo. En verdad no tiene ningún problema y no tiene absolutamente nada con subir el colesterol. Como habrán visto en el libro El Poder del Metabolismo, la razón principal para un aumento en el colesterol es el exceso de carbohidratos. Si usted come mucho pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolates, helados, helados, mantecados, definitivamente que le va a subir el colesterol. De hecho usted puede no comer nada de colesterol. O sea no comer ninguna grasa, ninguna cosa de fuente animal y comer muchos carbohidratos y el colesterol como quiera le va a subir porque el colesterol es creado en el hígado. No es principalmente de lo que nosotros comemos. Más del 85% del colesterol que está en la sangre es creado en el hígado. No tiene nada que ver con el colesterol que nosotros ingerimos. Es el colesterol que su cuerpo crea en el hígado basado en lo que usted come. Cuando usted come exceso de carbohidratos refinados, pan, harina, arroz, papa, dulce, ese tipo de alimentos, farináceos, ese tipo de cereales, automáticamente el hígado no tiene más remedio que empezar a producir colesterol. Ahora, el queso como tal es un alimento muy bueno, no tiene problemas de lactosa porque la lactosa de la leche se fermenta y se consume cuando se hace la fermentación del queso. Así que el queso como tal no contiene lactosa. Así que las personas que tengan intolerancia a lactosa pues pueden comer queso. Este, no necesariamente pueden tomar leche porque la leche sí contiene lactosa, pero el queso como tal cuando se fermenta pierde su lactosa. Ahora, el punto es que el queso como tal es un buen alimento y no sube el colesterol. Pero tiene usted que tener en mente que si usted tiene un sistema nervioso pasivo o excitado, el efecto del queso en su cuerpo es distinto. Por ejemplo, las personas que tenemos un sistema nervioso pasivo como el mío, que es un sistema nervioso que es bien carnívoro, o sea el metabolismo mío es carnívoro, yo puedo comer mucha carne, queso, huevo y demás y automáticamente puedo adelgazar. Pero las personas que tienen un sistema nervioso excitado, que esto se explica en otros episodios de Metabolismo TV, pues son personas que tienen problemas para dormir, duermen liviano, la digestión es débil, la carne roja les cae mal, la grasa les cae mal, pues esas personas tienen que tener cuidado con su queso. Tienen que ingerir un queso que sea un queso bajo en grasa. No pueden utilizar el queso común. Deben utilizar un queso bajo en grasa porque lo que les hace daño a la persona que tiene un sistema nervioso excitado es la grasa. La grasa y la sal le alteran el sistema nervioso nervioso y por lo tanto le alteran el metabolismo. Todo el metabolismo del cuerpo se controla a través del sistema nervioso que baja desde el cerebro y si eso se altera, pues se va a alterar también el metabolismo y puede causar obesidad o problemas de diabetes, ese tipo de cosas, ¿no? Este, el queso como tal, si una persona tiene un sistema nervioso excitado, pues debe tratar de comer un queso bajo en grasa, como decir el queso campesino, como llaman en Colombia. En Puerto Rico le llamamos queso del país que es un queso blanco, que es un queso bajo en grasa, que es un queso que no está muy fermentado y por lo tanto no es muy grasoso. Ese tipo de queso le viene perfectamente bien a una persona que tenga sistema nervioso excitado. También el del pasivo, pero especialmente al del excitado y de todas maneras el queso no le va a subir el colesterol porque lo que sube el colesterol no es la grasa, no es el colesterol que usted coma, es el exceso de carbohidratos. Por lo tanto, mira, por aquí yo traje mi queso, a mí me gusta este, este es manchego que es un queso español espectacularmente bueno, así que disfrútese su queso. Yo me lo voy a comer después de decirle que la verdad siempre triunfa.